Cuba Información La alcaldía de Miami, con el aplauso de la prensa local, vetó la participación del dúo cubano Gente de Zona en el concierto de fin de año celebrado en aquella ciudad. Su pecado, haber saludado en un concierto en La Habana celebrado dos años atrás al presidente Miguel Díaz Canel, que había acudido como espectador. Por motivos similares, la también cantante cubana Jaila María Mompié vio cancelados recientemente dos conciertos en Estados Unidos. Pitbull, el famoso reggaetonero, criticó el veto agente de zona. La música es la música y la política es la política, afirmó. Sus palabras levantaron una polvareda de insultos y presiones, que dieron resultado. En una entrevista al canal Univision, Pitbull pidió perdón. He metido la pata, por mi desconocimiento de lo que pasa en Cuba. Y lo que pasa en Cuba, explicó, es que ahora, si se niegan a actuar en la isla, los componentes de gente de zona posiblemente matarán a sus familias, así como lo oyen. Randy Malcolm, del citado dúo cubano, también pidió disculpas. En su caso, a través del canal Telemundo a todos los cubanos, sin excepción de ninguno. Ya lo dijo la cantante italiana Laura Pausini al actuar en La Habana en 2018. Hace 25 años que pido venir. Pero cantar en Cuba significa tener problemas en Miami. Y es que Miami, una ciudad asociada a la mafia y la corrupción, es hoy símbolo de la intolerancia, la incultura y la censura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!